Pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación, no debería verla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake, soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino, un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestupista demasiado tarde. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. Estaba conmocionado por el accidente. Estaba conmocionado por el accidente. El radiador se rompió al atropellar al autoestupista. El coche ya no iba a arrancar. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante estaba esperándome. El puente se había colapsado. Tenía que hallar otra forma de llegar al faro. No me reconoces, ¿verdad, escritur? ¿Te crees un dios? ¿Crees que puedes crear cosas más? ¿En regular con la vida de la gente para mantener la tensión? No habría ninguna frase digna de ser leída en tus libros de los enemigos 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 de los enemigos? ¡Hasta aquí llegaste! ¡No puedes detenerme! Entendí que el autoestupista era un personaje de la historia en la que había estado trabajando. ¿Qué se siente morir a manos de tu propia creación? ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Estaba atrapado. No había escapatoria. ¡Muere! 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 La cabaña era una trampa mortal. Tenía que salir. Ve hacia la luz. ¿Estás herido? Deberías entrar en la luz. Solo ahí estarás a salvo. Bien hecho. Tengo algo importante que contarte. Dice así, porque él no sabía que más allá del lago que llamaba hogar, se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas bravías y a la par serenas. Allí alcé mis velas. Allí alcé mis velas. ¿Me entiendes? ¡No! Sí, Dios. Te entra un sueño para enseñarte. La oscuridad es peligrosa. Aún no ruedme, pero sentí tu llegada. Cuando ella la sienta, despertará. No queda tiempo. Solo te enseñaré lo más importante. El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura. Ahora no puedes herirlo. La oscuridad lo protege de todo mal. Solo la luz puede orientar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo. Tomate la luz. Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad. Conseguido. La oscuridad ya no lo protege, pero sigue dentro de él, controlándolo. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza. Aún es tu enemigo. Ahora toma la pistola. Ahora vas a morir. Bien. Lo has hecho bien. Recuerda lo que te enseñé. Eso es todo. Ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero. El faro era el último refugio seguro en la tierra. Tu me hiciste así y ahora te muotaré. Rego. Rego, allaxi. ¡Gracias! Estás muerto igual que yo. ¡Gracias! ¡Muere! ¡Estás muerto! ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Gracias! 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 ¡Está aquí! Alan, despierta. Mi amor, tenías otra pesadilla. Todo va a estar bien. Te quedaste dormido. Claro. Si algo más que quedarse dormido fuera noticia para todos. Anímate, guapo. Llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que sean como unas vacaciones. Ponte junto al caballero de ahí. Te tomaré una foto con el pueblo detrás. Claro. Hasta te voy a poner un título. El citadino antes de ser devorado por un oso. Alan, se va a meter el sol. ¡Gracias! 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 Oiga, señor Maine. Estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprendo. Comprendo. Confíe en que seré discreto. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrarlo. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muy lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste un amigo. Qué tierno. ¡Claro! ¿Sí? ¡Eh, famoso! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barry. Sí. Llegamos. ¿Se tratan mal los lugareños? No tienes más que decirlo y me sumo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, Al. No, Barry. Estamos bien. Genial. Genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barry. Estamos instalándonos. Ok, Al. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema. ¿Ok? ¿Ok? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Tú sabes que te llamará cada cinco minutos. Barry es Barry. Puedo apagar el teléfono si quiero. ¿Qué te dije? Un mensaje de texto de Barry. Te manda saludos. Ya llegamos. Ya llegamos. Rápido. Vamos al coche. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Stalky. Nos está esperando. Voy a poner gasolina mientras vas por la llave. ¿Vengo por ti en 40 minutos? Claro. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca. Yo voy a estar bien. Había olvidado que existían lugares así. pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido al Audit Diner. Hola. Tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a... Señor Wake. Alan Wake. ¡Oh, por Dios! Yo soy su mayor fan. Sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo soy. Y me alegra oír eso. Rose. Rose. Busco al señor Stalky. Carl Stalky. ¿Carl? Por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron de la escaparate. ¿Y se guarda aquí? Bueno. Ok. Bien por ti. Genial. Ya acabaron mis tranquilas vacaciones.